Iniciamos a las 7 de la mañana con un desayuno ofrecido por don Luis Almagro, secretario general, y Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, para los países miembros del SICA, en el que participó también los ministros del SICA y el secretario general del OEA. Pasando luego a una reunión liderada por la canciller de Chile, señora Antonia Urrejola, y por la organización Diálogo Interamericano, tratando el tema de Nicaragua. Para pasar luego a una reunión bilateral con don Juan González, quien es asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. Luego mantuvimos una reunión con el canciller de Brasil, señor Fernando Simas, con quien discutimos las relaciones entre Costa Rica y ese gran país, para incorporarnos a las 11 de la mañana a la sesión plenaria de la Asamblea General, y sostener en un evento paralelo una reunión con la señora Keisal Peters, quien es la ministra de Asuntos Exteriores de San Vicente y las Granadinas. Sin incluir también un encuentro con Sofi Or, directora para las Américas del Comité de la Cruz Roja Internacional, quien ha agradecido el apoyo de Costa Rica en todas sus sesiones. Y ahora a las 7 de la noche vendrá la clausura del 52 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, donde se van a adoptar declaraciones importantes como la relativa a las Islas Malvinas, a Ucrania, a Nicaragua y otras resoluciones como la de Haití, así como las que marcarán el trabajo futuro de la OEA. Costa Rica ha liderado varias de las sesiones plenarias. Hemos expresado la posición de Costa Rica en todos los temas de relevancia y concluimos con un viaje satisfactorio. Me permito agradecer al equipo de nuestra embajada en Washington, que ha viajado acá, así como el equipo de la embajada de Costa Rica en Lima, Perú, quienes nos han prestado todo su apoyo. Muchas gracias.